Hola, sí, mira, estoy buscando unos libros, no son obligatorios, pero me dijeron que igual sería bueno leer alguno de esta lectura complementaria. Lectura complementaria, un podcast de libros, distensión, desvarío y ensoñación, por Gerardo Jara y Victoria Parra. Hola a todos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta lectura complementaria, el primer capítulo de este podcast y estoy aquí con Gerardo. Gerardo, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Aquí el nervio. Bien, el nervio yo no me aguantaba más, así que me fue a hacer un gin, lo siento. Bueno, yo te voy a acompañar la próxima semana con algo, porque hoy día estoy en zona seca. Ah, ya, no hay problema. Oye, preséntate un poquito porque es el primer capítulo, entonces si alguien no te conoce por ahí, Bueno, mi nombre es Gerardo Jara, librero, librero en pausa con este tema de la cuarentena, y que en un tiempo, hasta hace un par de años, por lo menos hace ya casi un año un poquito más, conductor de este podcast, que tal vez lo habrán escuchado ya las personas que nos estén sintonizando para ahora, libros no obligatorios, que lo hacíamos junto con Macarena de Encornés, que era un espacio donde hablábamos de libros, que es un poco lo que vamos a hacer ahora también. Pero eso, soy Gerardo Jara, librero 31, algo neurótico. ¿Qué más podría decir? Signo zodiacal. Signo zodiacal, escorpión ascendente en acuario, luna en libra. Mucha agüita y mucho aire. Llego tarde a veces a ciertos lugares, divago mucho, ¿qué más? Yo creo que eso está bien. Me parece una buena presentación tuya. Sí, tal vez lo importante sería como, o sea, dejarlo hasta ahí, eventualmente con los siguientes capítulos nos vamos a poder interiorizar más en cada uno. Y bueno, también ahora, es importante que tú también te presentes, amiga, cuéntanos un poquito de ti. Ya, yo soy Vicky, periodista, tristemente periodista, capricornio, ascendente Pisces, 26 años, de Chillán, viviendo en Santiago ahora hace unos 7 años, y eso, me gustan los perritos, soy feminista, llorona, sensible, así que si lloro, sorry. Ay, amiga, la idea tampoco es estar llorando todos los capítulos de todas las cosas. Ah, no sé, depende de los libros que escojas para traer. Ya, partamos entonces, ¿de qué nos traes? Sí, o sea, antes de tal vez como empezar el tiro con el podcast, podríamos hablar un poquito de lo que hacíamos antes, también, ¿no? O sea, ¿de dónde viene como la idea de estar grabando esto? O sea, bueno, voy a partir yo un poquito, como antes de dar el pie como con el tema de los libros. Es como la historia de cómo nos conocimos. Sí, quiero eso. Es la historia de amor. Eso en realidad quería contar. Es que, en realidad, estuve escuchando un podcast, creo que te hiciste lo de condiciones, que se llama No Estoy Crazy, de este cola que es muy divertido, y que tiene como un programa de conversación, etcétera, etcétera, etcétera. Y el último capítulo, a partir de lo último hacia atrás, tienen un capítulo donde está con este otro personaje, que obviamente se me está olvidando el nombre, y que cuentan cómo se conocieron. Entonces, como que dije, bueno, podríamos partir copiando. Y tal vez también, como mencionar, antes de alargar y tirarnos con esto de lo que es lecturas complementarias, ¿cómo nos conocimos también? Brevemente, porque igual, bueno, ahora no tenemos tanto como límite de horario ni nada. O sea, la idea tampoco también es senternos demasiado, o por lo menos hacerlo latoso, pero tal vez como contar un poquito de nosotros, porque ¿dónde nos conocimos, amiga? Disculpa por cambiar la dirección de todo este podcast. ¿Cómo nos hicimos amigos? En Tele13 Radio. Pero antes del podcast, cuando el programa iba en vivo. Tipo, ¿cuál era como un programa radial? Un hombre de radio. Tenías tu sección en vivo en el programa nuevamente, y yo era la productora de ese programa. Y ahí nos empezamos a conocer, porque yo organizaba el auto, tu carruaje que te iba a buscar, ahí a las urbinas. Ya, pero después de ese otro tiempo, porque acuérdate que me hacía la fitness antes, y me iba en bici. En bicicleta. En bicicleta. Con las calores, con el sol pegándote en la espalda. Me acuerdo que yo te decía así como, ya, pero no gasten plata, yo voy en bici, no se preocupe. En bicicleta. En bicicleta. Y después como, vengan a buscar un bebé. Humilde, 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 humilde. No, y bueno, llegaba y nos saludaba, muy hola Gerardo, ¿cómo está? Y después ya era como, amix cada vez que llegaba, y como festividades. Y después, bueno, después de eso el programa terminó en vivo, y pasó a ser un podcast. Claro, una como restauración. Sí. Ahí llegamos a libros no obligatorios. Que es como, a mí igual me gusta, independiente de que haya terminado de todo, igual la recuerdo con cariño. Creo que la he pasado muy bien, como trabajando. O sea, ni siquiera trabajando, sino como conversando de libros. Me acuerdo cuál era como muy agradable llegar allá y, y casi como inventar programas semana tras semana. Y claro, con el ánimo también de que tú también estás como muy interesada. me acuerdo que siempre como que a veces llegaba y dices, como ya amiga, ¿de qué forma no vaya a ser pico esta semana? Y me encantaba, porque antes como de, antes de, 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 de tener como una actitud, algo reacia frente a eso, era como, quiero quedar hecha pico. Así como que yo así, así soy. Yo creo que ahí nos descubrimos como en la faceta de emo un poco, ¿no? Sí, además de que fue divertido, yo creo que conocer a, a escritores también, pues, escritoras bacanes que admirábamos y que, y que ustedes con la maca entrevistaron, a la Mariana Enrique, y, y siempre me acuerdo que ella dijo, cuando ella fue a hablar de Alguien Camina Sobre Tu Tumba, y ella dijo que estaba trabajando en una novela enorme, como de 700 páginas. ¡Oh, guau! Y cuando, cuando leí, nuestra parte de noche, ay, me voy a poner a llorar, ah. Cuando leí, cuando leímos nuestra parte de noche, fue como, guau, esta era, esta era porque, la Mariana como que, no contó mucho, pero dijo que era una hueá loquísima, muy larga, que no sabía, o si la iban a publicar, qué hueá más loca. Juan, es como, loca, terminaste ganando, premios, hace como, además de que, me encantó como conocer a la Mariana, porque era, como, me lo imaginaba, como su onda así, súper dark, y, y, y súper intensa, y a la vez matea, también conocimos a la Yasmina Barrera, que, que es, igual como me lo imaginaba, cuando leí a cuadernos Faros, es como, no sé. No, así que, esperemos que también esa distancia ocurran, o sea, nosotros también vamos a trabajar para que eso ocurra, también como, no solamente hablar sobre el libro, y también, sino que entrevistar también, como hacer un poquito lo que estábamos haciendo antes, porque yo creo que tal vez, eso es lo que no, o sea, no es tal vez, sino que eso es lo que nos empujó a los dos, para seguir con este proyecto, pues como, no solamente quedarnos con la idea de, de recomendar el libro, o hablar sobre ello, sino que también como, eh, producir ideas, y conversación, o una cosa como, un poquito más que vaya como escapando los libros, eh, o sea, no solamente, como, recomendar estos buenos, estos malos, sino que también hablar con escritores, hablar con gestores culturales, hablar con gente que está, eh, como moviendo el campo literario chileno, porque claro, no solamente como llegar y escribirse, sino que también editar, eh, o sea, editar textos, portadas, librerías, o sea, gestiones de librería, gestiones editoriales, prensa, crítica, entonces igual, eso como que creo que solo expande más lo que, como luego sé que es leer, eh, y eso, o sea, así que ojalá que nos vaya bien, pues así que las personas que nos están escuchando, por favor, recomienden, eh, el momento, cuando ya salga el aire, porque la idea es que también se forme, se logre, ojalá, espero formar una gran comunidad perna, eh, intensa emo, alrededor de los libros. Igual, yo creo que va a estar entretenido, porque siempre tenemos como a veces opiniones bien diversas de los libros, a pesar de que leemos cosas parecidas, así que, ahí si nos ponemos duras a pelear, ah, nunca tanto, pero, pero va a ser, va a ser bueno como porque yo vengo más que como periodista, como lectora igual, y tú eres librero, entonces yo creo que, vengo, vengo a representar a la galería, vengo a representar a la galería, la galería de los lectores aficionados, así que... Muy lejos de, de tal vez, o sea, estoy muy cerca también a esa galería, no sé qué tan lejos, qué otro lugar podría ocupar, pero es igual importante lo que tú decís también, creo, como de no, de, no sé, a mí por lo menos, la conversación muy como, ñimi, ñimi, para un mismo lado, me encanta esto, como, o sea, si se da, bacán, pero la discusión, o tal vez la, la contraposición de cierta idea, no tiene por qué ser como negativo, de hecho, o sea, no estoy diciendo que lo sea así, pero es mucho más fructosa, creo yo, o provechosa, o interesante, no sé, escuchar a dos personas debatir sobre una idea, mucho mejor que tal vez seguir impulsando una, una única, pero, nada, pues amiga, yo creo que ahora sí nos podemos, después de esta breve introducción, yo creo que ahora sí nos podemos como tirar a lo que, a lo que van a ser nuestros programas también, pues, eh, nada, pues, lo habíamos seccionado, sí, sí, tú, tú tienes que contarnos, pues, de qué, qué tema, porque bueno, el libro no obligatorio funcionaba así, bajo un tema del día, en donde, tú unías tres libros bajo este mismo tema, de distintas maneras, así que, ¿de qué tema vamos a, a partir este podcast? eh, yo creo que, en honor a lo que estábamos hablando, o sea, a lo que estábamos hablando recién sobre, de como la emo, la intensa, y tal, la weá, como que también, eh, me gustaría saber si se puede decir garabatos, como que creo que estaba diciendo, hasta garabatos hasta el momento, sí, pico, ¿no? Sí, yo no puedo vivir un poco sin decir garabatos, pero, prometo que voy a tratar de decir, no tantos, pocos, igual, de nuevo, como haciendo mención al podcast que estaba escuchando hoy día, lo censuraban como con un pip, ciertas cosas, y también lo he encontrado como muy divertido, porque lo apagaba como a cada 10 segundos, entonces. A nosotros nos censuraba la Maca antes, así que si la Maca escucha este podcast, disculpa. Como con una mirada, así como que me dejaba de... Disculpa Maca. Disculpa Maca. Siempre fue un agrado grabar el programa contigo, ojalá lo escuches también. Napo, lo que habla... Claro, la VIX tiene razón de que en el podcast anterior, y que lo que vamos a ir replicando ahora en este, porque encontramos que la idea era buena, era, más allá de hablar sobre un libro en particular, o sobre recomendar algo que nos haya gustado, o sobre hablar sobre varios libros que nos haya gustado, la temática que... O sea, la forma en la que llevamos era, como bien decía Victoria, tener una idea, o un concepto, o lo que sea fuerza, y ir explicando a medida que vaya avanzando el podcast, de qué forma esta idea o concepto se relaciona con los libros que vamos a ir trayendo semana a semana. Generalmente eran tres, en su mejor momento eran tres. Ahora con todo esto de la pandemia, ojalá siga teniendo esta velocidad lectora, pero... Pero, bueno, hay días atrás que tres también. Entonces la idea un poco es contar de qué forma uno puede... O sea, de nuevo, más allá de hablar sobre como lo bueno, lo malo, lo bacano, es tratar de delimitar, tal vez esto suena un poco autoreferente personal, como de poner en evidencia que también existe como una forma de leer, o una idea de leer. Esta es la mía, y me interesa también de que, como bien tú decías ya antes, como tú también tener otra distinta, ir conversando a través de eso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, nada, dejar una idea de fuerza y empezar a explicar de qué forma los libros se relacionan con esta, o de qué forma se trabaja esta idea en los distintos libros. Y esta vez, bueno, como dije que no íbamos a poner intenso y emo, yo creo que también no está más destacar de que, nada, pues yo creo que para ser un un buen puntapié, y después de haber explicado un poco qué fueron los capítulos anteriores, o sea, qué fue, o sea, que, nada que ver capítulo anterior, me estoy un poco confundiendo, sino que, si explicamos un poco qué fue nuestro ánimo de volver a gestionar esto, de volver a producirlo, también no está de más mencionar de dónde viene como este primer capítulo, al que le titulamos el animal que se come a sí mismo. Esto viene de una entrevista de uno de los autores de una frase que le escuché a uno de los autores de los tres libros que traje ahora al momento de hablar de su libro, y que tiene relación con el duelo. Bueno, el podcast terminó también porque hubo falta de recursos, un montón de otras cosas, y en su momento no pudo continuar porque también, por lo menos desde mi parte, hubo un duelo muy grande, mi papá falleció el año pasado. Entonces, y bueno, un montón de proyectos se cayeron, un montón de cosas, fue algo súper, súper, súper duro de vivir, y creo yo que me metí en un momento a revisar muchos como libros, o sea, no sé si fue como con un ánimo particular de revisar sobre libros, sobre duelo, pero sí cayó la coincidencia que estuve mucho leyendo sobre eso. ¿Y por qué lo relaciono con el animal que se come a sí mismo? Es porque en esta entrevista de este autor habla que cuando se vive una tristeza muy grande, o un duelo muy, muy intenso, los animales generalmente, o algunos tipos de animales, se repliegan en sí mismos, como se van como a otro lado a sufrir, o se van a otro lado a fallecer, a morir, los gatos creo que cuando se sienten que ya van a morir, se van como a otro lado, como para no, para que no se han visto en su último momento, y eso también, bueno, ahí lo voy a asociar como al ego de los gatos, a esta wea que le gusta a la gente de los gatos, pero filo, que también me siento un poquito cat lover, ahora que mi pareja en este momento tiene dos gatos, y bueno, otra historia que tal vez contaremos en otro podcast, pero volviendo con la idea de este tema del duelo, claro, y por qué lo relaciono con el podcast y bla bla bla, porque también creo que lo que traen un poquito los libros que traje, o sea, lo que pueda unar un poquito a los libros que traje hoy en día, hoy en día, es esta cosa de cómo se ve en ellos una suerte de tristeza que más allá de duelo también, que más allá de dejarlos quietos en un solo lugar, hacen que los personajes o los narradores se movilicen, no siempre como en la mejora de este problema, o no siempre como en la ida a un lugar como mejor, pero sí este retraimiento que habla este narrador del animal herido, que tiene relación a otro libro que espero terminar pronto y podamos conversar de él también, que es Ayssa Huás, de Sara Gallardo, donde también está esta cosa del, bueno, se repite constantemente esta frase del animal solo que se come a sí mismo en su soledad, etcétera, 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 y bueno, o sea, ya un podcast súper entretenido y lo tuvimos que pausar porque también creo que eso es lo que ocurre como con los duelos y también con las cosas que hemos estado viviendo desde hace un montón de tiempo, el tema del estallido social, el tema de la pandemia, como que ha sido algo que nos ha estado obligando a replegarnos de nosotros mismos y muchas veces no siempre encontrar lo mejor, no siempre un movimiento que hayamos querido hacer desde antes, pero que ha sido un poco obligado y más allá de volver como a tratar de llevar el discurso como a una lección que hay que aprender, a una tarea que hay que resolver, sino que tal vez habitar ese lugar no tiene por qué ser algo algo aún más triste per se. Así que es la idea mía. A mí me pareció, no voy a decir ningún nombre porque tú los vas a decir, pero como interesante la lección de los tres textos que hiciste porque también es interesante leer como distintos tipos de duelo y no siempre lo que uno se imagina como el fallecimiento de un ser querido que es como el duelo más clásico que uno piensa y yo al tiro pienso como en Joad Didion y sus libros y como su escritura ha sido marcada como generalmente por pérdidas importantes pero también están los momentos de duelo, los quiebres de una relación, también puede ser, no sé, la pérdida de una mascota, un cambio muy grande en tu vida, entonces creo que es interesante ver como todas esas aristas de vivir un duelo y como dices tú de cómo van marcando las personas o cómo las va movilizando y sobre todo en un contexto ahora que es casi como que vivimos en un constante duelo colectivo, no sé, donde estamos muy rodeados de la muerte todos los días con esto del COVID, así que partamos, ¿cuál es el primero? El primero, ya no, quería decir una última cosita que como parte también, apoyo lo que tú decís que también eso creo que es como importante, como no solamente como centrarnos en el gran duelo, como en el en el gran fallecimiento del padre, la madre, o tal vez alguien como un núcleo más cercano, sino que el duelo también implica el quiebre de una rutina, el que algo no esté o alguien no esté, independiente que sea eso, entonces como qué bacán que diga eso también como de de que de que al final es un estado independiente de que haya sido que lo haya perpetuado, o sea, en este caso como quien se haya ido o quien ya no esté, como que este este habitar esta cosa extraña es una idea abstracta en sí misma, como que cuando habláis de mascotas o cuando habláis como el tema del COVID también, el duelo de una rutina, el duelo de una vida que teníamos también, pero eso, ya, vamos a partir con el primero que no sé cómo darle una seguidilla así que ya, pico, lo voy a hacer si no, sorry, otro grabato, filo, voy a partir con uno que creo que o sea, ahora, inventando, amiga, yo, inventando así, a cagar, yo creo que podríamos delimitar un poco el estilo de cada uno de los libros y el primero yo creo que se destaca por un acercamiento al duelo yo creo que muy cercano a como muy acertadamente dijiste al mencionar a Jean Didion, o sea, como esta gran como escritora sobre el duelo, o sea, obviamente se ha destacado por un montón de otros ensayos, crónicas, novelas, etcétera, pero como que todos de ahora a un tiempo hemos puesto como el año El pensamiento mágico como el gran libro sobre el duelo porque no solamente como la narración de una experiencia sentimental dolorosa, sino que también un libro que tiene una inquietud como intelectual con respecto al duelo entonces como haciéndose símil podríamos partir con algo parecido que es La mujer temblorosa o La historia de mis nervios de Siri Hustle este libro no es tanto sobre el duelo pero sí un poco lo que puede generar el duelo lo que habíamos hablado hace un momento sobre este movimiento de o sea, que no siempre la pena tiene por qué paralizar pero así también pero claro no tiene por qué paralizar pero puede movilizar no siempre como una resolución y en este caso Siri Hustle estadounidense filóloga sí, filóloga digo porque es la carrera que estudio licencia de filología inglesa en la Universidad de Columbia también experta en lo que es psicoanálisis psiquiatría feminismo arte casi la mayoría de estos de esta última área de forma autodidacta pero muy 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 al callo después vamos a explicar un poquito de eso que ha escrito cuentos en especial uno que a mí o sea, un libro de cuentos que a mí me gusta muchísimo que es por el que entre ellas que se llama Los ojos vendados y ha escrito otras novelas que se han estado reeditando por la editorial Six Barral ya que ella en un principio se publicó por Circe que ya debe haber quedado muy pocos libros de esa editorial que está descatalogada después pasó a Anagrama y ahora se está reeditando su obra por la mujer temblorosa y los últimos textos que no han llegado en cuanto a novela o que han vuelto a llegar en novela El verano sin hombres a veces me están yendo todo el mundo Todo cuanto a mío ¿no? Todo cuanto a mío Recuerdos del futuro ahora último permítanme que google pero ahora último apareció una nueva colección de ensayo y había aparecido una primera que se llamaba La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres ahora hace poco se acaba de de publicar es nuevito un libro que ahora encontré Los Certejismos de la Certeza que es de ensayo al igual que vivir, pensar, mirar etcétera una mujer que género que toca es género que excede en cuanto a su expertise y también su imaginación y en este caso vamos a hablar de la mujer temblorosa ¿y de qué trata la mujer temblorosa? Siri Hussfeld llevaba ya hasta hace un tiempo con su padre muy enfermo ella destaca mucho o sea llevaba mucho tiempo cuidando a su padre enfermo si no me equivoco de cáncer me puedo estar equivocando por favor les pido paciencia ya mis vacíos en mi cabecita pero llevaba a su padre enfermo hace mucho rato le iba al hospital a cuidar de alguna forma ella al principio del libro menciona o sea como que destaca mucho siento yo que ella ya ya tenía como una especie de conocimiento o una especie como de duelo asentado en ella como que sabía lo que se iba a venir no era ajena a esto pero sí como que destaca un poquito como un control medio no sé si obsesivo pero como que destaca mucho una especie de control que ella tenía sobre la situación tanto casi que cuando después de que su padre fallece ella cuenta todo sucede de forma normal va al funeral van a reuniones no lo habla con mucha gente etcétera como que da una especie de sensación de que está viviendo una especie de duelo normal una buena extrañísima creo yo porque no hay una forma un duelo normal y lo que pasa es que este padre era profesor en una universidad le hacen una una nimita iba a decir un homenaje un homenaje iban a plantar como un árbol que está ahí a don etcétera y le pidieron a Sir y pidieron las palabras y ella se levanta arma este discurso haya pensado ya como de qué forma despedirse de su padre arma este discurso se para y empieza a hablar o sea y empieza a leer este discurso la buena es que ella después mira al frente y cacha que la gente la empieza a mirar de forma muy extraña casi como si tuviese un moco en la frente y ella después mira su cuerpo y se da cuenta que está temblando pero está como convulsionando casi muy extraño situación que nunca le había pasado ella sí antes sufría de muchas caquecas dolores de cabeza se había ido a la montonera de doctores que pudo haber encontrado no había ninguna solución eso da tipo ya también de que tenía una relación extraña con su cabeza o había algo oculto que ella nunca pudo alcanzar a conocer y como viendo la torta ella empieza a temblar casi a convulsionar casi que la gente ya explica como que se quiere parar para ir a a socorrerla lo extraño ella sí que cuenta ella o sea lo extraño que cuenta es que nunca deja de de leer y nunca deja de tener un como o sea ella creo que dice en un momento como un proceso cognitivo ella nunca deja de estar como consciente de la situación que está viviendo el tema es que termina de leer y este temblor desaparece y obviamente ella muy podríamos decir obsesiva podríamos decir curiosa también ella empieza a averiguar qué mierda dónde vienen estos temblores a ver sería neurótica que llegó cuál es la condición que siempre se le asigna a la mujer y que después ella de hecho una parte en el libro como que ella lo refuta la histeria que está relacionada como con la con la vagina y un montón de cosas que después termina desmintiendo y ella se pregunta sería histérica y empieza como a en el mismo libro a realizar esta investigación sobre la histeria lo interesante es que todo este libro es como una especie de acompañamiento a las cosas que ella fue haciendo después de este de este suceso obsesiva la amiga digámoslo no curiosa obsesiva lo que ahí dice anteriormente en el libro también explica de que ella llega en un momento a estar como tan friquea con esto que se vuelve como una experta y no es porque ella lo diga sino que en temas como de de psiquiatría sino que empieza a ir a charlas de psiquiatría primero siempre como desde un acercamiento de la literatura porque tenía títulos sobre eso y a las y a las distintas reuniones de doctora a las que iba como que la agarraban a ella como un poquito desde ahí bueno la literatura nos puede decir fue como su puerta de entrada a este a este otro nicho del cual ella no no cachaba tanto pero empezó a estudiar a ir a seminario a tomar curso a estudiar con respecto a la mente pero pero en este libro la mente casi dividida porque el libro habla un poco sobre cómo a través de la de la medicina y el estudio de la psicología han un poco escindido la cabeza al humano como que existe la mente pero también existe el cerebro que al pesar de ser esencialmente la misma cosa o el mismo objeto pongámosle o el mismo órgano esta división ha tenido distinto acercamiento a a este órgano por decirlo desde la abstracción y desde su biología misma entonces claro Sirius Huppert se empezó a obsesionar y llegando a ser a casi como eminencia con respecto a los estudios sobre neurociencia también psiquiatría y psicología y bueno eso volviendo a lo que habíamos dicho anteriormente histérica bueno obviamente esta cosa de histeria relacionada con la mujer no existe porque viene de unos estudios que relacionaban equivocamente esto con esto bla bla bueno entonces será una neurosis o un ataque de epilepsia no puede ser va a la historia de la epilepsia no puede ser epilepsia porque yo nunca dejé de estar como consciente o de tener un cierto razonamiento bueno entonces será como tauret bueno no puede ser tauret y empieza como a hacer este 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 gran viaje durante todo el libro para responder a una pregunta que se hace al principio después de que ocurrió este temblor que ella dice al parecer esta mujer o sea yo nunca he temblado al parecer esta es una característica de una nueva de una nueva Siri y dentro de mi cabeza o dentro de mí está esta otra Siri extraña que tiembla frente a ciertas situaciones porque recordemos que lo que le causaba como mayor reparo era esta cosa como de ella ser la Siri intelectual que 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 escribe y y y tira un discurso hermoso pero también la que la que tiembla la que tiene miedo o la que la que la que retumba casi entonces lo que como decía al parecer hay dos entes dentro de mí y quiero descubrir dónde está esta mujer temblorosa oye Gerardo y y como en esa misma dualidad igual yo bueno yo no he leído este libro así que por lo que tú me cuentas igual está como esa dualidad en el libro así como por un lado la narración como de su experiencia personal mezclado con una investigación como científica o sea como lo científico lo humano como lo más objetivo y también lo sensible como crees que ella logra como relatar como bien esa dualidad o que o es un libro además como que muy técnico mira no te no te voy a mentir no te voy a mentir la amiga es Bianca de zona o sea o sea la buena cuando si te va a hablar de algo te lo va te lo va a hablar te va a decir por qué está malo porque ella sabe la respuesta correcta a una pregunta como media capciosa que tiro acá ¿cachai? pero independiente de eso creo que uno igual la puede acompañar como en este o sea como obviamente o sea si te querías estudiar el libro va a ser algo va a requerir un poco más trabajo si querías leerte el libro y ver cómo ella se va paseando por todas las cosas que ella va descubriendo bacán y en un momento me pasó que como que pasaban dos páginas y todo era como destacar 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 porque en verdad hay muchas cosas interesantes y hay muchas cosas que yo por lo menos desconocía bueno obvio me gusta su literatura no estoy familiarizado como con sus investigaciones más duras y llegó un momento donde el libro donde dije como ya es que más no soy doctor no soy psiquiatra no soy psicólogo solo soy un hueón que quiere saber por qué chucha tiembla entonces cuando me despojé de esa como presión de tratar de que todo me quedara en la cabeza se me aliviana un poquito más la lectura anda como ya filo como que si ella igual arma un libro como que pueda ser leído desde ahí y con como con un poquito más de relajo como que ella como en el sentido de leerlo como la como la documenta como la documentación o el diario de alguien que padece algo que no sabe lo que es tampoco que a cualquiera nos puede pasar o sea como nunca algo tan grave quizás pero en el momento de sentir algo y no no saber como qué es como un viaje a través de eso y y volviendo a lo que tú decís como con esta cosa como la documentación como muy dura y como lo sentimental o lo vivencial ella también en muchas partes del libro va mencionando por ejemplo no sé cuando empieza a investigar sobre los traumas como de ciertos episodios que ella sufrió del cual saca esta o sea no es que no es que la saque como para que no esté sino que como que toma esta sentimentalidad y un poco como que la observa es muy parecido a este gesto que hace Joan Didion Ponte de nuevo en el año del pensamiento mágico cuando habla de al principio del libro cuando como que tira un texto emo Ponte no me acuerdo no sé dónde está ya que lo voy a buscar pero no sé dónde está porque estoy en mi pieza estamos en nuestras piezas grabando esto como que ella escribe un texto emo y después dice como eso lo escribí inmediatamente después de o sea no inmediatamente sino que pasado el tiempo después de que mi marido falleciera esto ahora lo estoy escribiendo como más tiempo después o sea mucho tiempo después cuando pude lograr cierta distancia con respecto al hecho que me ocurrió para así yo poder hablar objetivamente como que ese gesto no de renegar de lo sentimental pero sí darle espacio para poder observarlo y analizarlo y así poder también llegar a entender el porqué de todo esto eso es como lo símil yo creo que en Sirius cuando habla como del padre cuando habla de estos hechos que te he mencionado como medios traumáticos que vivió ella también y todo pero todo en pos de darle como una nueva lectura para este nuevo estudio que tiene como ser entre las manos que es básicamente conocerse a sí mismo así que a sí misma entonces eso obviamente hay otras preguntas hay otras cosas como por ejemplo como había mencionado anteriormente la diferencia entre la psicología y la y la neurociencia o la la psicología y la neurociencia esta como división del estudio como cerebro como mente dónde reside esta mujer temblorosa por qué tiembla o por qué a pesar de estar como de 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 haber investigado tanto siempre hay algo que se le termina escapando como que eso sin querer hacer spoiler como que eso es lo lo interesante también del libro y por eso también quería mencionarlo ahora en esta primera en este primer libro a recomendar en lectura complementaria onda esta cosa de 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 sufrir un gran dolor una gran pérdida y tal vez no tener un viaje en en sí tan sentimental pero sí un un viaje un tener esto que te moviliza a querer entenderte a ti mismo también que es lo que lo que lo que estaba hablando anteriormente sobre el replegarse y mirarse a sí mismo eso como primer libro yo creo que partimos bien estamos partiendo bien y súper la mujer temblorosa entonces por sex barral está publicado ¿verdad? acá lo encontramos o sea por lo menos se puede encontrar ahora más fácil porque ahora creo que casi todo lo de anagrama o sea todo lo de Sir Huss por anagrama está muy imposible de conseguir así que sex barral es la mano en este caso ya ¿con qué seguimos? Amis Amis vamos a seguir yo creo que tal vez de nuevo con una como una cosa como de perspectiva y o sea como con de nuevo tratar de de quitarle el poto a la jeringa a lo o sea en este primer intento como a lo sentimental o o o o o o el duelo o el sufrimiento en sí o la soledad también y ahora traje dime una adivinanza de Tilly Olsen re-re-empeso es decir ay se me estoy olvidando de la palabra reeditado por la editorial española Las Afueras Las Afueras es una editorial española que se centra particularmente en traducción y libros de autores bueno en su mayoría porque ahora creo que publicaron ah no 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 hay que ver muy linda la edición de de las adivinanzas o sea dime la adivinanza si dime una adivinanza Tilly Olsen Las Afueras se concentra en puros autores extranjeros habían publicado antes el nudo materno de Jane Lassarre y como Cawin te cuento que Jane Lassarre otra autora de Las Afueras había recomendado a Tilly Olsen ¿por qué había? porque digo que una reedición o republicación que está muy pésimamente dicho porque anteriormente se publicó también por editorial Anagrama pero se perdió al no volver a reimprimirse entonces ahora esto también es un rescate desde Las Afueras al cual le agradecemos mucho dime de Tilly Olsen escritora norteamericana nacía en el 1912 2007 esta obra publicada porque quiero mencionar el año que fue en el bueno fue una recopilación de relatos se publicó como libro propiamente tal en 1960 creo o por lo menos los relatos se publicaron entre 1956 pero también es un libro de relatos que funciona como una novela eso quiere decir que puede unirse todas estas historias por lo menos desde sus personajes que se repiten en cada uno de estos relatos porque había mencionado el tema de la fecha porque Tilly Olsen también fue una escritora que desde la literatura y también de la acción política abogó mucho por 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 la causa feminista evidenciando un poco personajes femeninos que serían afectadas por el patriarcado que vendría ya a empezar obviamente no ha de caer porque el agua está más tiesa que o sea por lo menos nos dimos cuenta que ya está como que está que hemos empezado también a movernos en contra de eso pero digo yo que en el 50 60 era una cosa que recién se estaba evidenciando con la segunda o la feminista si no me equivoco segunda segunda y tercera bueno filo pero Tilly Olsen desde su literatura y desde su su postura política evidenciar a través de sus personajes a esta mujer doblegada minimizada acallada etcétera porque la asocio con este tema de la además de que ella fue súper perseguida con por su pensamiento político como literalmente perseguida como en la época que se le conoce como la casa de bruja y todo con su esposo creo así arrancando mucho y con bueno con varios problemas económicos también así que yo me autofuno igual porque no la he leído pero la conozco la conozco y la encuentro como sequísima y he leído de este libro puros comentarios de escritores y escritoras muy bacanes e importantes que se sacan el sombrero por este libro que que trajiste si de hecho dando vuelta al libro habla muy bien de ella Margaret Atwood ustedes me imagino que la conocerán por el cuento de la criada y los testamentos y su literatura también habla mucho sobre esta sobre esta postura feminista y también Alice Munro también que una escritora canadiense ganadora del premio Nobel pudo que me esté equivocando del 2015 2014 también maravillosa cuentista cualquier libro de ella es bueno para empezar a leer a a Munro pero habla muy bien de ella de hecho Munro dice siempre que leo dime una adivinanza me rompo el corazón bueno si quieren que se le rompa el corazón ya saben que voy a seguir la recomendación de este libro y Margaret Atwood nombra respeto se queda corto reverencia en la palabra oh chao déjame hasta ahí no más ahí me quedo qué pasa con una adivinanza por qué lo relacionamos a esta cosa a la soledad porque me da porque al leerlo distinto había mencionado antes que era que son relatos pero que también puede leerse como una novela y perseguimos o sea no perseguimos sino que leemos a través de este libro las distintas historias de una familia podríamos decir de clase media donde los personajes femeninos siempre están relegados como a estas labores hogareñas de casa de comportarse de tal manera y también si queremos irnos como en la otra vereda también del feminismo también hombres que son replegados como a la misma tarea de cumplir como con el con el con el macho proveedor medio no que medio sino que sin contacto con una sentimentalidad que le podría permitir un poquito más como sobrellevar la vida en sí pero lo interesante es que más allá de que por ejemplo nombrar los personajes o las amas de casa o las niñas como sufriendo bullying etcétera no es tanto porque la narradora creo que lo mencione en sí la mayoría de las veces hay primeras primeras voces también o sea narrador en primera en primera y en tercera o sea hablando como a título personal y también con un ella o él es que lo brígido que encuentro en Tilly Olsen es que ella es muy buena creando ambientes ambientes donde puede también haber mucha confusión por ejemplo hay un momento donde hay un relato donde donde evidencia el racismo en Estados Unidos y donde la madre de esta familia lleva a su hija junto con su amiga que es negra junto con su mamá también a una de estas misas como de donde donde se cantaba y había como como coro y tenía toda una cosa como de la performance y todo eso y y el relato está desde la niña está como o sea está en tercera persona pero como siempre con el enfoque en la niña y lo brígido es que nunca hay nunca había una descripción tan completa del lugar pero sí por ejemplo a medida que 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 no sé al parecer también queda como confuso al parecer la niña no se ponte le baja el azúcar y se empieza a marear con todo el griderío el baile y también la onda que ocurre en eso en esas ceremonias como de 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 exaltación para una chica blanca que no estaba acostumbrada a eso obviamente como que como que da entreverde que fue un como o sea no un choc si tampoco es la gran es la gran no da ver como gente cantando bailando pero yo fui una una vez que también lo contaré en otro capítulo y puedo entender puedo entender un poco ese choc para alguien que nunca ha ido bueno más allá como de hablar de si si es muy sensible o no etcétera como que los diálogos son confusos y las voces que la narradora va relatando como que vienen de distintos lugares el enfoque de la acción va cambiando entonces no es que tú leas a alguien estar confundido sino que mediante lenguaje que yo encuentro que ahí está como la grandeza y sin ser tan directa ni tan obvia va ahí va ahí como evidenciando esta confusión como que va ahí sintiendo estas cosas estas voces alrededor de tu cabeza y o sea no yo creo que tampoco te vaya a desmayar leyendo el libro lo sienten como la perspectiva de la cabra chica en este caso como confundiéndose después llegan a la casa y tienen una discusión porque tiene una hermana que es nefasta y habla de estos negros que son tontos y la weá y todo con una violencia tan 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 arrajatabla que eso también es claro ahí la importancia estarían como en los diálogos pero también en los gestos Tilly Olsen describe mucho los gestos como los tonos las pausas entonces todo ese paralenguaje que es muy difícil creo yo llevarlo a la literatura o a la escritura en sí entonces como que como que una cosa sea lo que estáis leyendo y poder desarrollar unas sensaciones tan brígidas ahí como que yo sigo a Munro sigo a Atwood sigo a Lassarre y a un montón de otros escritores que han alabado Tilly Olsen y digo bueno esta escritora es brígida y estos cuentos al fin como te decía en un principio que hablan de la soledad en este caso de esta niña que se siente también muy sola porque no entiende por qué la sacan o por qué la alejan de esta amiga el relato final que es una adivinanza que es como la última época de la matriarca que la quieren llevar a un asilo de anciano y ella dice bueno trabajé toda mi perra vida me 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 puse en un segundo lugar tantas veces que si quiero morirme en mi casa me voy a morir en mi casa entonces todo el relato tiene que ver con esto pero de nuevo no solamente como con un dime y direte con los diálogos sino que también con una sensación que yo de hecho sin estar en ese lugar me daba una rabia y yo decía weón por qué la dejan hacer la weá que quiera como bueno y ahí de nuevo los temas que hablábamos cuando mencionamos este libro sobre el feminismo sobre la política sobre los derechos de las mujeres también y sobre el manejo del discurso del habla de la mujer que eso también se ve en este libro hay un relato de un hombre también pero para qué lo vamos a destacar en esta vez que tiene que ver con esta cosa como la violencia por eso decía como por eso había mencionado también como esta otra arista como de los masculinos o sea como el hombre dentro de esta perspectiva femenina porque hay un personaje como principal en un relato que es un hombre que es un borracho que da la cacha y que tiene que ver ya los conocemos harto pero 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 igual creo yo interesante ver también porque es un tiro al aire y de alguna o cierta forma tú vas cachando porque es también un tiro al aire y tiene que ver también con esta cosa como de la violencia la imposición de lo que tiene que ser un hombre etcétera pero pero nada dime una adivinanza de Tilly Olsen bueno tal vez nos estamos alejando un poquito del duelo pero creo yo que también entra iba a decir de entra entra en esta otra arista del tema que hoy en día que tiene que ver como con la soledad y como también no tiene por qué ser o sea no tiene por qué ser puesta como solamente no tener compañía sino que también estar tan lejos y coartado de de todo también yo creo que igual ella como rescata como mucho al contar su historia esto que es como tan importante dentro del feminismo de que lo personal es político también entonces como como esto de retratar como a mujeres en situaciones más domésticas y al final te cuenta historias que quizás si tú no has leído a ella o no la conoces tú dices es un es una historia más sobre racismo que hay miles hay una historia más sobre dueñas de casa que hay miles pero claro ella como que dota estos temas que son tan comunes como con una perspectiva y una narrativa yo creo que la hacen muy especial que solo se va a entender si si leen a Tilly Olsen así que yo he leído mucho sobre ella y nada de ella así que ya me voy a aplicar mucho con este libro para los que no sepan la Victoria es mi vecina así que menos habla y avísame cuando puedo sacar un permiso para ir a viajar a Tilly pero sí tienes razón como que claro dentro de la cotidianidad tal vez como ¿dónde está la gracia entonces? ¿como la literatura misma? o por lo menos la literatura de este libro o la literatura de Tilly Olsen ya entonces dime una adivinanza de Tilly Olsen ¿es fácil de encontrar acá o no? sí sí de hecho llegó como novedad por la distribuera Big Sur en marzo entonces deben haber libros todavía dando vueltas por ahí así que búsquenlo por Editorial Las Afueras bueno yo imagino que después por las distintas redes o sea no me imagino sino que lo vamos a hacer vamos a subir nuestro manager lo va a hacer bueno nuestro manager acá Victoria Barra Gerardo Jara van a subir las fotos para que les sea más fácil encontrarlos porque sabemos que las palabras se las lleva el viento lo que leemos se nos olvida y la imagen un poquito siempre ayuda más aviso de utilidad lectora como bien creo yo hemos tenido que hacer todos en esta cuarentena al estar en cerrar nuestras casas hemos recurrido mucho al delivery a la librería independiente a veces la de cadena a veces la otra que no son cadena pero son busca no sé cuánto pero pero creo que es importante destacar también de que por lo menos en Instagram ha habido una alza o por lo menos un destaque de librerías de libros usados y más allá de ser usados muchas veces son perfiles de personas que se dedican a buscar primeras ediciones ediciones antiguas libros que no se pueden encontrar en librería descatalogados y es por eso que ahora voy a tirar una lista breve de estas librerías que más allá de tal vez de tener una novedad o el libro de MOA o el libro que que se está buscando por alguna materia en particular si es bueno tener a la mano este como este catálogo seleccionado de de libro o de o de librería lo que antes podíamos conseguir con ferias de libros usados rematados etcétera así que les recomiendo obviamente Tribulibros Sinalefa con X Chanchito Libros Tokio Blues Isla Librería Lunátiques Casero de la Feria Libros Solares y Libros de la Nona todo esto lo vamos a compartir también en un post donde van a estar todo ello etiquetado pero de nuevo en este aviso de utilidad lectora quería destacar la labor de estos chiques que de nuevo no tendrán la novedad o el último libro de moda pero sí han logrado armar a través del tiempo y en esta pandemia un hermoso catálogo de libros clásicos de joyitas perdidas en el tiempo y eso Aviso de utilidad lectora ¿Con qué seguimos ahora Gerardo después de ese dato de utilidad lectora que acabamos de escuchar? Amiga ya vamos a seguir bueno con el último y lo quise también dejar así porque claro en la otra sección renegamos un poquito de tal vez de una cosa tal vez demasiado obvia y sentimental sin querer decir que este libro sea así pero porque a pesar de que claro habla sobre este personaje Federico que tiene una ruptura amorosa y se va al y o sea una ruptura amorosa que conlleva también a un cambio muy grande en su vida lo lleva a vivir al campo estamos hablando de un libro de separación como también la postura que tiene el narrador en este caso es que sobrellevar el duelo y la y el duelo y la soledad también no deja de ser interesante el tercer libro es Los Llanos de Federico Falco finalista del premio Herralde de Novela premio Herralde de Novela es el premio que en su momento daba Jorge Herralde editor de Anagrama o sea digo en su momento porque ahora la nueva editora de cabecera Silvia CC y que todos los años ya como a finales de año publica su premio Herralde y el finalista del premio Herralde en este año fue Cien Noches de Luis G. Martín si no me equivoco el año pasado fue nuestra parte de noche de Mariano Enrique y el año antepasado Chile se llevó al finalista el premio Herralde con Sistema del Tacto de Alejandra Costamaña así que es un premio que bueno como yo a mí por lo menos particularmente me gusta desconfiar un poquito los premios pero en este caso creo que está muy bien puesto ya que tiene una forma creo que novedosa de de acercarse a este tema del duelo y de la soledad hablábamos que Federico el narrador de esta novela tiene un quiebre amoroso termina con su pareja Ciro y esto le implica también buscar una nueva casa cambiar los planes que tenían a futuro ya que en un momento en la novela hablan un poco de este quiebre y sobre cómo van a comprar una mesa ponte a un home center vuelven la instalan y a este tipo le dice bueno no quiero más estar contigo y de ahí era alguien con quien llevaba mucho tiempo en el libro también se va narrando la historia de su relación y cómo va conociendo a Ciro pero lo interesante es que también este narrador que después de este quiebre decide irse a vivir al campo y cultivar una huerta el libro claro no es tampoco sobre duelo sino que también tiene mezclado esta cosa del diario de escribir sobre o sea de este diario sobre la huerta que iba a ser en un principio el título de esta novela de este tipo que iba de este tipo que iba escribiendo todos los días el cómo era tener una huerta y que era casi como un fracaso porque la primera parte de la novela va contando cómo se le inunda o sea no es que se le inunden sino que cómo sobre riega ciertos cultivos se le pudren llegan gallinas llegan perros no sabe cómo dirigir tal zapallito entonces se le vuelve a pudrir entonces tiene una especie de sincronía con este con este ánimo o con este primer ánimo sobre sobre el fracaso sobre sobre estar viviendo constantemente con algo que se está acabando pudriendo muriendo en este caso son sus vegetales pero en otro en otro momento también fue su relación lo interesante es que claro es una novela de duelo o diario o anotaciones cosas extrañas pero también una especie de libro sobre la memoria ya que va recordando cómo fue su infancia cómo fue crecer con una familia que si no me equivoco era de inmigrante italiano y llegan a esta a esta Argentina a este Córdoba tan plano tan llano tan aburrido y cómo él de alguna forma intenta escapar y cómo podríamos leer eso como también como un primer momento de buscar una soledad o por lo menos de buscar a un otro o de alejarse en una primera instancia de lo que estaba haciendo él leemos quería una vida distinta creo me atraía la delicadeza de esos lugares lejanos elegantes perfectos me traía en esas tramas tan bien urdidas que el punto final siempre se convertía en un alivio de todos los pesares la constatación de que todas las pruebas todos los conflictos habían valido la pena quería una vida como la que salían los libros una vida como la de las revistas y ese deseo era la única manera que encontraba para decirme a mí mismo que yo me sentía diferente a ellos distinto escapar para aprovechar la poca vida que uno podía llegar a tener en suerte esa ansiedad de base salir del pueblo ver el mundo aprovechar la vida darle un sentido como si sola allí por yacer mi vida no lo tuviera sentía que tenía tan poco tiempo tiempo para qué no lo sabía pero estaba convencido de que había otro tipo de vida esperándome en un lugar y me imaginaba que sólo podría empezar a vivir si descubría cuál era ese lugar y cuál era esa vida entonces estudiaba me preparaba trataba de sacarme las mejores notas aprendía para ser otro lejos eso es un un fragmento que está situado cuando el el narrador empieza a hablar sobre su infancia y de estos deseos de salir de la de la provincia porque también es una novela extraña o que combina como tanta cosa extraña porque amiga tú has leído a Cedepo a los cuentos de Federico no no le he leído todavía amiga te cuento amiga no pero mira me encanta que me leas así que yo me puedo hacer ideas siempre con tus lecturas y había también escuchado entrevistas que que ha dado Falco sobre este libro porque la ha ido súper bien entonces ha estado como en varias partes también de entrevistas acá en Chile creo y que hablaba también de de que nunca fue la intención hacer una novela como de como de este proceso sino que más bien está escrito como en pedazos que después formaron esta novela y me da la curiosidad de eso si se logra o queda así como a pedazos el libro no de hecho justo justo por eso mismo había mencionado lo de los cuentos porque estamos conectados amigas conectadísimas me muera Fede bueno no hablamos de él Federico Falco es un escritor cordobés argentino y que él es muy reconocido por sus cuentos debe tener por lo menos cuatro o cinco libros de lo que estoy asisbando acá viendo mi perroteca 222 patitos cementerio perfecto la hora de los monos una novel que está dentro de una antología de chilena de cuentos cielos de Córdoba y que está dentro de la antología de cuentos de Montacerto que se llama actividad forestal bueno y él es editor allá igual editor también como lee muchísimo lee caleta el editor de un proyecto muy bacán como de fanzine de cuentos que se llama María Susana y también trabaja traduciendo para la editorial Chay tradujo este libro Taj Mahal que es un libro de cuentos de Debra Eisenberg que es espectacular y que él está a cargo de la colección de cuentos de ese libro o sea de esa editorial hasta ahora en Chile se puede encontrar oh espérate no tengo lente Taj Mahal de Debra Eisenberg ocho un hombre con suerte de Jamel Brinkley esos son los dos libros que han llegado hasta ahora de Chile de cuentos y claro está ocho de Amy Fasselman está Insomnio de María Benjamin o sea de paso aprovecho de hablar de una editorial que está llegando a Chile desde hace dos años que también muy 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 buena interesante pero volviendo a Fede claro está editor en esta colección de cuentos de Chay y de la fanzine de María Susana y lo bacán de sus cuentos bueno él también ganó en su momento o sea estuvo en esta lista de narradores latinoamericanos de latinoamericanos Granta y no me acuerdo que otra cosa creo que una una beca muy importante en Estados Unidos creo que es la de Iowa lo voy a revisar bueno no sale acá pero filo o sea acá en el en los llanos filo un narrador latinoamericano de cuentos importantísimo y que si todos sus cuentos tenían una forma como muy a mí me gusta mucho la literatura de Fede porque siempre es muy inventiva siempre es como más allá de de tener como una forma particular de construir un cuento siempre desarrolla una historia no sé si tampoco pensando como que lo más importante es que sea la guama original o más loca pero sí logrando una perspectiva como muy interesante y muy poco obvia de cómo puede terminar los relatos de los que me estoy acordando ahora un arquitecto que llega un arquitecto cementerio que llega a un pueblo porque se va a construir el primer cementerio eso quiere decir que va a morir la primera persona en ese pueblo una vieja ya así una vieja que está como aburrida a su día y se mete toda la noche a un zoológico a como a manosear animales entonces ¿qué otro relato me puedo estar acordando de un ay de nerviosos se me están yendo todas las ah de una de una novel o sea de un cuento que ocurre o sea que tiene que está situado en una obra teatro pero el cuento es como una obra teatro entonces a lo que voy con esto es que siempre tiene una manera como muy inventiva de acercarse a la literatura o por lo menos como con una perspectiva como muy 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 ingeniosa no sé si tal vez podría pensar como Naira incluso tal vez o Wilco o sea como las primeras cabezas que se me ocurren como con con cuentistas originales tal vez Filiberto Hernández también pero volviendo a lo que tú me habías dicho con los llanos claro esta novela en un primer momento yo creo que a los lectores que ya hayan leído los cuentos de Falco les puede parecer un poco extraña porque es muy fragmentaria de alguna forma y con esto también quería como llegar a la idea que la estoy relacionando o sea con esta gran idea de la que estamos hablando muy muy fragmentaria de hecho como que no tiene grandes párrafos todo es hay o sea hay párrafos que tienen una línea hay otros que tienen bueno obviamente un poco más pero también la la el hilo conductor cambia constantemente son la familia es la pareja es el huerto es de nuevo la familia de nuevo el huerto de nuevo la pareja y así constantemente entonces tal vez en una primera instancia o sea en una primera lectura con una novela como tan arisca o no sé no sé si arisca pero como tan como lo podría decir porque a mí también me pasó entonces pero no quiero tratar de ser tan no quiero ser tan autorreferente pero creo que yo que lo que podríamos vincular un poco a esta gran idea de la que hemos estado hablando con la mujer temblorosa y también con Dime una adivinanza es que y tal vez con lo que tú decís también sobre sobre Fe mencionando como bueno yo no sabía que esto iba a terminar siendo una novela puede ser eso también como que el gran quiebre o los grandes quiebres que nosotros tenemos en nuestras vidas independiente de que nosotros después vayamos a hacer algo con ello siendo que no siempre tiene por qué ser así recordemos que también a veces el duelo nos puede invitar también a la quietud al descanso es que no siempre sabemos muy bien qué hacer con ellos no siempre sabemos cómo crear un discurso o cómo contar una pena mira de hecho justo alcancé a revisar un poquito y tal vez Fe nos puede como un poco responder eso Leo es difícil resistir la tentación de un mundo ordenado la sensación de control que da la rara control del pasado control de la historia control de lo que viene de lo que puede llegar a pasar la velocidad de las palabras seduce cuando uno cree que va a poder ordenar el mundo a golpes de teclado estructurar ordenar contar mundos perfectos armónicos seguros con la ilusión de que el mundo se vuelva perfecto armónico y seguro de que como en el cuento las cosas todo esto también signifiquen algo contarnos la historia para seguir adelante asegurarse de que el dibujo que se arma sea por lo menos agradable al fin y al cabo no somos más que personajes en busca de una trama que le dé sentido a la historia tratando de identificar la narrativa en la que estamos inmersos de asegurarnos desde ahora de que al final va a ser feliz o por lo menos bueno o por lo menos digno tranquiliza sentir que la vida tiene una forma no pedirle a la escritura lo que la escritura no puede dar y no hay la ñaña intenso también que bájenme de este podcast entonces claro me acuerdo que cuando la primera vez que leí la novela dije pucha quiero enterarme sobre el pololeo quiero enterarme sobre la familia y están estos vegetales que me provocan como un un hastío tan grande y me pasa que bueno yo a veces claro soy librero y a veces gestiono libros o sea no como que gestiono gestiono crudos de lectura y todo eso y ponte cuando hay un párrafo que claramente es como angustioso o enoja o es no sé muy políticamente incorrecto etcétera como que como que la persona que lo lee te dice como esto me enojó caleta esto no tiene por qué ser así y es como bueno si lo pensáis de alguna otra forma igual es como que la literatura lo logró esta vez o sea como que como que esa es la gracia también como que no siempre está la gracia en tal vez en que las cosas cierran sean redondas tenga una enseñanza eso te iba a decir como que siento que le da un poco de honestidad al hecho de que claro él nunca pensó hacerlo novela porque me pasa que he leído como textos donde el autor dice lo mismo como nunca tuve intención de que esto fuera una novela y evidentemente tu intención era que fuera una novela y está como como todo perfecto como me puse peladora pero pero es bacán también como que si él te dice hice estos fragmentos en distintos momentos como verlo también así como que siento que como que vaya en un viaje como en paralelo igual a lo que iba sintiendo el narrador en este caso claro como que no te voy a hacer pasar acá todo un libro pero esto no es nada más allá de lo que ya es ¿cachai? ¿y qué es? es angustiante es a ratos deprimente es a ratos como tienen esta sensación de querer que las cosas avancen y y terminen de otra forma pero es como lo que hablaba el narrador Federico o el escritor en este caso de de este diario es que no podemos pedirle a veces como que la escritura solucione que nos forme una narrativa cuando cuando a veces no la hay ¿cachai? y y cuando ya volví a leer por segunda vez la novela ahí me hizo mucho más sentido de hecho también la leí como en periodo de covid donde donde o sea como fue el periodo de covid donde no había como no había tanta movilidad había bueno igual la mayoría de la gente la ha leído en ese contexto también como que llega en full pandemia también como en otro contexto para leer como o sea es muy extraño porque la novela como que igual habla de una situación como de no de no movilidad de no de no entendimiento de duelo de nuevo de soledad que que es lo que estamos viviendo todos nosotros también entonces como que de nuevo cuando cuando releo esta cosa que me dice bueno por más que quiera escribir o darle un orden a las cosas la escritura tampoco te la va a dar como por más que tú la quieras homologar a la vida la vida tampoco se trata de eso entonces independiente que llegue este diario como que o que intente como narrar o crear como una asociación de hecho porque hay un momento donde el donde el narrador dice bueno yo vi los mensajes vi las conversaciones y recuerdo constantemente nuestra relación y digo donde está ¿cachai? donde está lo que lo que lo que no funcionó y igual es bacán esa decisión porque él lo podría haber como recopilado todos esos fragmentos y haberlo hecho una novela mucho más lineal y profundizar específicamente en esos puntos que tú decís y al final él toma como la decisión de hacer esto otro que queda así como más fragmentado como es un riesgo igual siento sí es como lo que te decía en un principio esta cosa como de a mí igual es muy distinto a sus cuentos como muy 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 distinto a sus cuentos entonces como 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 fan de los libros de fe claro esta novela igual yo decimos oh Juan la hueá rara como que extraño pero ya como para no sé cuánto estamos llegando de conversación pero como ya para ir como cerrando esta cháchara de libros me quedo de nuevo como con con como con la idea de donde salió el título de este primer podcast que tiene que ver o sea este primer capítulo del podcast lecturas complementarias con este gesto del del animal herido el animal que se que se come a sí mismo el animal que que o sea que que es un es una una exageración pero tiene pero me acuerdo que Fe hablaba de esta cosa de bueno cuando el animal sufre un daño muy grande sufre un trauma muy grande hay ciertos alemanes que se van se repliegan en sí mismo y están todo el rato como quietos haciendo lo menos posible comiendo justo lo necesario lamiéndose 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 esta herida para eventualmente volver a movilizarse entonces creo que ahí está como lo lindo este texto que al final como tú decías sin querer narrar como la gran historia amorosa o la gran historia sobre el duelo la gran historia sobre sobre la familia etcétera 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 este 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 libro es un gesto mucho más visceral mucho más mucho más duro sobre sobre la merce constantemente una herida y ver y esperar que en algún momento la situación cambie porque al final de eso también habla los llanos como bueno tampoco va a ser eterno pero voy a vivir mi duelo aquí tranquilo a ver hasta dónde puedo llegar igual encuentro como heavy eso de para un escritor saltar como de cuentos a algo tan personal y quizás por eso está tan así visceral y como en ese orden bueno ahí tendríamos que invitarlo para que él nos cuente la verdad pero quiero saber para alguien como yo que no ha leído Falco ¿parte con esto o no parte con esto? y obsesa como uno porque uno se lee uno y después quiere leérselo todo yo creo que como para agarrar el o sea no sé si partiría por una cosa antes o después me acuerdo que cuando estaba de la librería me dijeron eso también porque porque quiero que se vea en esta novela también no y porque lo único como que yo reparo o tal vez como consejo que yo daría era es que si o sea si están los cuentos o la novel chica en los cielos de Córdoba que también es preciosa está los cuentos y la novel y está esta novela pues son estos dos mundos si quieres como entrar a Falco Novela bueno escúchate este podcast eh 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 cacha más o menos de qué va cuál es como su forma su técnica y bacán pero si te vayas los cuentos eh entiende que también son muy inventivos son muy imaginativos tienen una cosa también muy ya pero con qué con qué me harías salir de la librería cuando yo te voy a preguntar y te digo ya voy a llevarme los llanos y tú me engrupís que me lleve dos entonces yo me llevo los llanos y qué más de Falco ya amiga eso me gusta gaste gaste me encanta porque no es nada muy lejos a lo que sucedía es exactamente lo que sucedía nunca te llevaba yo me encanta ya te va a ir los llanos y sentiremos el consumo al cerrar el podcast muy bien que se lleven los llanos y qué más de la línea actividad forestal porque por la sencilla razón de que la obra de los monos 222 patitos y cementerio bueno cementerio perfecto nunca llega porque es como parecido a otra antología chilena de acá de Falco pero eso ya está casi agotado pero la gracia de actividad forestal bueno y flores nuevas también está como un poquito agotado que es la edición lo que pasa es que están esos cuentos de que son lindas las ediciones que hicieron acá de flores nuevas habla de la de montacerdos preciosa la de mira por eterna cadencia está 222 patitos la obra de los monos y cementerio perfecto esos son como los cuentos y en Chile se hicieron antologías de esos tres libros que es flores nuevas y la actividad forestal en Chile por editorial montacerdo flores nuevas creo que igual se puede encontrar en la página ahí tiene dos cuentos que es historia de navidad algo así cuento de navidad y flores nuevas que son unos cuentos espectaculares de fe a mí me fascinan esos dos pero sabes que yo te recomendaría irte con aparte de los guillanos me haría salir con tres evidentemente con actividad forestal que es esta segunda colección de cuentos que sacó montacerdo que la mayoría que todos todos los cuentos tienen que ver con esta cosa del bosque la naturaleza y también como un poco de alejamiento de la tecnología pero lo bacán es que al final de ese libro está Cielos de Córdoba que ya es como tercera vez que repito que es una novela preciosa que de hecho el año pasado reeditó la afuera esta editorial que publicó o sea que reeditó a el año pasado publicó la novela chiquitita de Federico Falco Cielos de Córdoba pero en España obviamente no va a llegar acá porque ya está por montacerdo pero yo te recomendaría Los Llanos y Actividad Forestal como para que tengáis un poco porque tampoco no me gusta esa hueá como de comparar quién es mejor quién es peor prefiero y más si en un autor que se destaca como por sus particularidades y por la invención y por la diferencia en la mayoría de sus relatos como que no quiero entrar en esa narrativa que ahora hay harta gente diciendo eso me iría como con un con un petit bouche de ambas cosas con los llanos de Actividad Forestal se imprime se imprime esa compra ya entonces los llanos de Federico Falco de Anagrama y con eso vamos cerrando amigo mío el primer capítulo de lectura complementaria gracias a todos por escucharnos nuestra divagación nocturna ahora ya nosotros vamos a mimir to mimir así que nos escuchamos de nuevo la próxima semana Gerardo así es amiga antes antes de cortar muy 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 feliz estoy por retomar este proyecto y más feliz aún estoy por hacerlo contigo así que muchas gracias muchas gracias por este primer capítulo así que nos vemos la próxima semana chao 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 hola soy Jun García escritora y estoy leyendo Caliente de Luna Miguel acá da un extracto pasaron algunos meses y mis planetas se poblaron casi tanto como mis deseos o como esos cuadernos en los que escribía dudas fantasías o fórmulas para curar las grietas que aún se atrevían acecharme antes de aprender a ensamblar mi corazón con saliva antes de aprender a ejercitar el planetario músculo yo no sabía qué velocidad cicatrizaban los celos no sabía que lo que un día puede parecer una vergüenza al siguiente puede transformarse en un delicado juego en un secreto a voces en esa aceptación al fin que tanto ansiábamos tampoco sabía con cuánta ternura los ciervos las flores y los ríos llegarían a poblar los nuevos mundos de mi sistema e incluso hubo estrellas fugaces que vinieron a iluminar este cielo esto fue una lectura complementaria un podcast de libros distensión desvarío y insonniación